¡Hola bailos! Hoy les tengo un nuevo video, esta vez va a ser de cómo decorar tus paperclips. Es muy fácil de hacer y además le dan un detalle súper bonito a tu diario, agenda, una carpeta o un folder. No se olviden darle manitas arriba, compartir el video con sus amigos abajo, suscríseme a mi canal. Así que vamos a empezar. Les voy a enseñar cómo yo decoro mis paperclips. Lo primero que necesitamos es los clips, obviamente. Yo tengo estos dos que son de diferentes colores. Estos son los regulares y estos son como unas banderitas. También puedes utilizar estas pinzas que son pequeñitas, que la gente la utiliza para la ropa. Pero a estas yo les voy a sacar este pedacito negro de madera que no me gusta y las voy a utilizar sin eso. Yo voy a utilizar estas toqueladoras que son de dos pulgadas y las tres son diferentes. Esta tiene una banderita, esta tiene un mustache, pero no necesariamente las necesitas, puedes tú hacer el diseño. También tengo estas tres que las tres son diferentes. Esta tiene un corazón, un círculo y una estrella. Estas son rosadas, este es para hacer un lazo, este es para hacer una flecha. Y también tengo esta de una purgada. Esta es un círculo, esta es la más que voy a utilizar. Otra cosa que necesitamos es pegamento caliente. Tengo esta pistola, pegamento líquido. También voy a utilizar este cartón que yo lo cogí de una caja de un cereal. Así también estamos reciclando. Y para decorar los paperclips voy a utilizar estos pedacitos de papel decorativo que me han sobrado. Voy a utilizar stickers, tengo estos stickers. Puede que también utilice estos stickers. Algunos dicen I love you, yes, so sweet, cositas así, you and me, cositas lindas para decorar también los paperclips. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el paperclips que voy a decorar. En esta ocasión voy a decorar este verde meta. Pogí estos dos papeles decorativos. Si no tienes papel decorativo, puedes utilizar el papel blanco, el papel de maquinilla y pintarlo. Ahora paso a troquelar. Voy a troquelar el papel decorativo y el cartón. Voy a poner aquí en la esquina porque más adelante los voy a utilizar. Con el pegamento líquido voy a tapar el diseño que tiene el cartón. Pongo pegamento en el centro porque cuando pegue el papel decorativo se va a esparcir. Voy a coger este troquel que es en forma de lazo y con este papel decorativo verde menta que pega con el paperclip. También voy a coger este. Voy a coger el troquel de un corazón. Y ahora voy a pasar a colocar. Todavía no voy a pegar para estar segura dónde lo voy a pegar y que me guste. Porque voy y lo pego y después no me gusta cómo quedó. Voy a darle un poquito de zoom a la cámara. Me gusta la combinación de los papeles y cómo lo coloqué. Así que voy a pasar a pegar un poquito en el centro, no demasiado. Y ahora voy a coger un diamante de estos dorados. A mí me gusta poner tres elementos. Por ejemplo aquí tengo el lazo, el corazón y el diamante. Me gusta decorarlo así que sean en tres. Ahora voy a poner pegamento el que no tiene decoración. En ese voy a poner pegamento. Como ven puse pegamento en el centro. Lo bueno del pegamento caliente es que seca súper rápido. Hago un poquito de presión para que se esparce el pegamento. Ya lo tengo así decorado. Me gusta porque está sencillo, a la vez está elegante. Estos los hice previamente. Estos son los de mustache. Y este lo hice con ustedes. Si deseas también por la parte de atrás puedes decorarlo. Pero yo solamente los quise decorar por la parte de la frente. Estos de bigotitos yo los hice con esta troqueladora. Que es de 2 pulgadas. También puse decoración por la parte de atrás. Como pueden observar por la parte de atrás del bigote. No tiene ningún papel decorativo. No necesariamente tienes que decorar. Y este también decoré. Utilicé el mismo diamantito que utilicé aquí. No necesariamente necesitas una troqueladora. Puedes dibujarlo, recortarlo y utilizarlo como guía. Esta es mi decoración de esta semana que es de 9 al 15. Les voy a mostrar cómo se ve. Y así como queda, así se ve en la agenda. Queda súper bonito. Porque le das un detalle personalizado a tu agenda. La agenda se ve más divertida. Esto ha sido todo por el video de hoy. Guaylos, cuídense mucho. Manitas arriba si les gustó. Compartan el video con sus amigos. Abajo no se olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda, cualquier pregunta. Me la puedes dejar por mis redes sociales. Aquí al ladito están viendo mis dos últimos videos. Si quieres pasar a verlo, solamente tienes que darle clic encima del video. Y si me estás viendo a través de tu celular, te voy a dejar el link abajo en la cajita de información. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.